Blanca Navidad Oh, Blanca Navidad Nieve Y con la nieve alrededor Blanca Y de puro amor Que no puedo Ay, qué calor Y de puro amor Otra vez Oh, Blanca Navidad Nieve Y con la camión ¿La cambió de tono? ¿Con la nieve alrededor? Osana, Osana, por favor ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Todo junto! ¡Oh, blanca la vida! ¡Nieve! ¡Y con la nieve alrededor! ¡Come on! ¡Oh, blanca la vida! ¡Oh, blanca la vida! ¡Nieve! ¡Y con la nieve! ¡Suscríbete al canal!